El negro, para Pavel Pardo, ¡se la deja la saga! ¡Y ahí está Marín! ¡Cantajadón del arquero Miguel Marín Superman! ¡Evita que pierda el Cruz Azul! ¡No mames, pinche por todos los salvados Chemos! Tremendo Superman Marín Pedrito, acaba de salvar al equipo Chemo y habrá que ver en los penaltis qué pasa, pero esto sí se puso cardíaco Pedrito, ¡cardíaco! Así que vamos a ver qué pasa en esta ocasión, viene el negro Santos, negro, no, perdón, es Carlos Reynoso, Carlos Reynoso contra el arquero Miguel Marín, ambos jugadores de los 70's, con ellos sí queda el baloncito este o qué? No, ya había balones más chidos, aunque sí, son los más viejillos del plantel Bueno, vamos a ver, Carlos Reynoso contra Superman Marín, se prepara el chileno contra el argentino, ¡viene Reynoso! ¡La falló! ¡La falló Carlos! Carlos, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mexicano, termina fallando el penal, Pedrito, increíble Y viene Carlos Hermosillo, vamos a ver qué pasa, Hermosillo, ¡disparo! ¡Gol! ¡Gol del Cruz Azul, Pedrito! ¡No mames! ¡Viene Cuauhtémoc, uno de los más grandes de la América, Cuauhtémoc Marín! ¡Otra vez la falla de América, Superman Marín termina atajando, increíble! Y viene Gatillero, Paco Palencia, ¡Valencia, gol! ¡Gol! ¡Están derrotando a las águilas de la América en penales, Pedrito! Parece que ya se la pelaron, viene Chucho, Chucho contra... ¡Gol de Chucho! Vean, apudo, el Superman Marín que se queda hinqueado y dice, no pude contra el ecuatoriano Vamos a ver qué viene Chaco, Chaco para ya casi matar a las águilas ¡Disparo! ¡Gol! ¡Gol del Argentino! Vence a su compatriota y ahora la responsabilidad recae en este jugador ¿Quién es, el Negro Santos o Cecilio de los Santos? A ver... Es el Negro Santos, vamos a ver el pinche Negro Santos ¡Negro! ¡La falló y el Cruz Azul gana el partido, Pedrito! ¡La cagaron los de la América! ¡El pendejo de Negro Santos que siempre le tira mierda al equipo Zulcrema! ¡Esta vez la caga! Y esperemos que mañana cuando se vuelva otra vez gordo y ruco Se tira mierda a sí mismo el pendejo porque acaba de vallar ese penal ¡No! ¡Pues me va a echar la culpa al Gopemoc y al Reynoso! ¡Pinche Prieto Mamón!